Para las colegiales del mundo Para las colegiales del mundo Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala dime que sí Colegiala Colegiala Baila mi cumbia